Un bolero, un bolero, un bolero romano, papá. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos. El gusto nos entró por la mirada, y de la cor un gran roche hicimos. Encuentros que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Queríamos dejarlo de la mente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Cuando se solvó la ropa, dejábamos que las puertas se engañeran. La noche estaba fría, porque de papá, pero de nuestro amor se hace a maquinar. Con el reto de tu brazo, dejé que a tu manera me quisiera. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno, primavera. Encuentros que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la mente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Cuando se tocó la ropa, dejábamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría, porque mamá, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredí tu brazo, dejé que a tu manera me quisiera. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno, primavera. ¡Ay!